un saludo a todos los amigos del canal bienvenidos a otro vídeo más de víctor el aviador y a petición de pablo nacimiento que nos estaba preguntando en el vídeo anterior donde te explico rápidamente cómo importar tus planes de vuelo desde sin brief hasta el atr 42 y 72 de forma sencilla si aún no lo has visto te lo voy a dejar en una tarjeta por acá arriba para que lo veas después de este vídeo pues nos estaba preguntando cuál era la forma correcta de apagar este esta aeronave la tr 72 recientemente lanzado por para microsoft flight simulator bueno estamos en puertas hemos acabado de llegar en esta instancia pues tenemos las luces de taxi apagadas y vamos a entonces a comenzar con la lista de chequeo con el correcto procedimiento vamos a localizar rápidamente la palanca de feder la palanca de feder es esta que tenemos acá esta palanca que tenemos acá esta es la palanca del bus block y las palancas de feder van a ser estas dos que van a llevar los las propelas de la posición de empuje a la posición de feder bueno una vez localizado estas estas dos palancas entonces vamos a llevar la palanca del bus lo completamente hacia atrás y vamos a llevar la palanca de la propela número uno de nuestro tubo prop número uno a la posición de feder una vez la llevamos a la posición de feder vamos a ir esperando aproximadamente unos 20 a 30 segundos para entonces coger y bajar esa palanca completamente hacia la posición de apagado quiero decirles que lo vamos a estar haciendo esta configuración para reinicio en cold and dark en oscuro completamente pero vamos a llevar el avión a la posición de hotel a la posición de hotel con las palancas con las propelas completamente en la posición de feder pasado el tiempo vamos a llevar la palanca de feder completamente a la posición de apagado y nos vamos a fijar en el indicador de nuestra bomba de combustible vamos a ir haciendo lo mismo ya con el motor número 2 aquí tenemos la indicación vamos a apagar esta bomba para completamente desenergizar ya ese ese circuito del avión porque aún estos aviones estando la propela detenida pueden estar encendida pueden estar encendidos que ese es el otro modo que tiene este esta aeronave pasado el tiempo vamos a llevar completamente pedimos ground power y aquí todavía así la propela está para esta está apagada el motor está encendido es una peculiaridad que tiene que tiene este avión por supuesto estamos recibiendo varias alarmas tenemos el ground power conectado disponible vamos a aprenderlo y así vamos a poder apagar completamente ya nuestro avión una vez esto hecho apagamos beacon para indicar las personas de tierra que ya se pueden acercar apagamos la navegación apagamos la luz de la sala de las salas apagamos las señales de los dispositivos para que puedan pararse los pasajeros y vamos entonces es otro paso que vamos a hacer el freno de la propela lo vamos a encender esto produce el efecto para que alguien los personal de tierra que estén trabajando cerca del avión cuando estén pasando cerca del avión las propeles se queden en una posición fija y el viento no las mueva y les pueda dar un golpe completamente a ese personal de tierra vamos a poner entonces los chocs vamos a poner el prop el patín de cola como se le llama y ya podemos abrir entonces nuestra puerta principal y hacemos queda nuestro avión completamente en el modo hotel recuerden el motel con las propelas en posición de feder ese es el correcto el correcto procedimiento para apagar nuestro nuestro avión y ponerlo en posición para un próximo vuelo así que espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado por favor dale me gusta comenta alguna otra cosa que quieras saber no solamente de este avión sino de otros aviones también que estén en el microsoft flight simulator yo me despido como siempre mi nombre es víctor comparte el vídeo con otras personas y entusiastas del mundo de la simulación aérea hasta el próximo vídeo chao chao